Bueno, saludos mi gente y bienvenidos aquí a un unboxing con Iván Colón, el Giga, esto es algo que llevo esperando hace mucho tiempo, pero quiero que, obviamente, primero de todo, sígueme en las redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y el Giga by Podcast, y muchas gracias, por supuesto, como siempre, a la gente de Monster Energy que me está apoyando en todo mi contenido, y también a la gente de Banditech que crearon mi PC, la God Reaper, mi gente, hoy les tengo esto bien cool, finalmente, después de mucho tiempo, conseguí, finalmente me llegó, después de problemas de envío y 20 cosas, me llegó el PlayStation VR 2, voy a estar haciendo un unboxing cortito, ya sé que lo que quieren realmente es el review y gameplay y todas estas cosas, eso se lo voy a estar haciendo llegar a ustedes pronto, así que todo el mundo pendiente, pero, voy a comenzar, repito, con el unboxing, voy a cortar la caja, los que han visto estas cajas anteriormente de estos dispositivos de VR, de PlayStation y estas cosas, eh, tiende a ser bastante simple, ah, bueno, ya se fastidió la caja, ya tenemos, la caja, rota por un lado, rota por el otro, bueno, ahí se fue, eh, la caja tiene, obviamente, ahí ven los logos de PlayStation, triángulo X, eh, círculo y el, y el cuadrado, abrimos acá, acá tenemos las cosas importantes como, eh, las instrucciones, el PlayStation VR, en verdad, nunca uno no los ve, estos son los headphones, esto es algo que estoy bien curioso, porque la parte de atrás del headset se conectan, así que aquí tenemos los headphones, eh, importante, esto es, eh, porque esto está tan sucio, esto es, eh, el cable USB, para cargar los dos controles, los Sense Controllers, esto, muy importante, vamos a ver que tan largo vea ahora, ahí están los accesorios, eh, esto, como les dije, esto es rapidito, esto debería ser bastante rápido, gorillo, que livianito, mano, mira, jejeje, eh, los Sense Controllers, mi gente, estos son los controles del PlayStation VR 2, ahí los tienen, con el logo de Sony, acá tiene un botón en la parte de adentro, eh, tiene el análogo, el botón de share, acá el triángulo y el cuadrado, el L1, que es este botón de adentro, tiene, eh, o sea, detecta tu mano, y este es el trigger con Active Trigger, eh, también tiene Active Feedback, como, como el control regular, el DualSense, en Gran Turismo solamente se usa el DualSense o el guía, para los que me están preguntando, vamos a ver esto rapidito por acá, acá tenemos el otro, acá está, el Sense Controller, súper nítido, ¿verdad?, parece como una, como una manopla mágica, acá tiene el círculo de la X, el botón de PlayStation en el medio, y el botón de options, además de un análogo, los dos tienen análogo, acá el R1 y acá el R2, el trigger, con Active Feedback, y por supuesto, el anti no rompas televisores, el strap bien importante, y finalmente la única otra cosa que está aquí, el megacable súper largo USB-C de 15 pies, y, por supuesto, importantísimo, el PlayStation VR 2, mi gente, finalmente lo tengo en mis manos, ya yo lo había probado en SES, en Consumer Electronics Show, pero lo tenemos aquí, acá en la parte de abajo se pone el, 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 el headset, los headphones, lo voy a hacer rapidito para que vean como es que queda, porque de verdad los quiero probar, yo creo que esto va a ser una opción bastante buena para mucha gente, incluso hasta personas que tengan headphones de alta calidad, esto tiene aquí como un strapcito, a ver si lo puedo ver acá, para que lo vean las dos cámaras, esto tiene un strapcito y el conector, aquí el 3.5, esto va así, a ver si lo puedo ver, se conecta aquí en la parte de atrás del, del, del headset, y se conecta acá atrás, también, claro, puedes usar tus propios headphones, pero estos se mantienen aquí, bien cómodos, y en la parte de acá de al lado, tiene un espacio para tu poder guardar, entonces, tus headphones, aquí y acá, entonces la caja funciona como, básicamente para, como un, para poder guardar el Playstation VR 2, así que, aquí lo tienen mi gente, eh, aquí lo tienen, disculpen, aquí lo tienen el Playstation VR 2, mi gente, esto va a estar disponible, eh, ya está disponible a través de Playstation Direct, pero lo pueden conseguir en tiendas, comenzando, con, ahora para finales de marzo, va a estar en tiendas regular, así que lo pueden conseguir por ahí, están 500 dólares, eh, en 550 dólares, en 600 dólares, con, eh, el juego, eh, Horizon Call of the Mountain, si no me equivoco, más o menos el precio, yo pago un montón de shipping, para que me lo trajeran, pero ya lo tengo, así que, pendiente todo el mundo de mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook, y Giga Byte Podcast, voy a estar haciendo, eh, hands on, con muchos de los juegos que ya tengo, y muchos de los juegos que van a estar llegando, así que, como les digo siempre, Corillo, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo, y, seguimos jugando.